¡Ooooooooooo! Esto, esto veis, esto no lo pone DJ Recuerdos Esto DJ Recuerdos no lo pone No, si estoy escuchando el directo Pero Ruben Zin, si estás escuchando el directo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué había una persona con tu cuenta? Si no tienes el FIFA Chamorro Steam De Las Palmas Rival español otra vez La pausa reglamentaria Bueno, 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 que este tiene hasta spam Que este tiene hasta spam, tú Pausa muy reglamentaria la de Rubencín Vaya spam nos va a hacer Coño, este tiene más texto que yo Este tiene más texto que yo Pues toma texto A la toma por culo Venga, sigue con el texto Rubencín barra baja 8 en Twitch Vamos a ver Rubencín barra baja 8 Ahora pone Twitch Rubencito me sale aquí Lo último de Twitch Jugando al Warzone Ayer, hace 32 minutos en el Warzone Un tal Twitch Rubencito Ah, es Rubencín Espera, es Rubencín No, no, me sale Rubencito Que pena, no está en directo chicos Yo que le iba a hacer spam Y no está en directo Bueno Vamos a tener que salir Que salir a la contra en este partido Y luego salgo Chicos De verdad Lo de los pases Me da mucho asco, tío Es que me da mucho Oye La que ha fallado Y ahora llego yo ¡Qué bien lo hice! ¡Qué golazo! Este juego Este juego está roto La que ha fallado No tiene sentido Imaginad que hubiera sido al revés Los CR7 La que ha fallado Y luego voy y le marco Sí, lo he hecho muy bien Sí Ha sido un golazo Sí Pero no puede fallar lo que ha fallado Juega muchísimo ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Y! ¡Eh! Increíble Increíble Rubencín Empieza directo Abre directo Rubencín Que te damos unos follows ahí Abre directo Rubencín No puedes hacer spam de tu Twitch Y no estar en directo en Twitch Como está jugando clasificatorio Rubencín Pausa y empieza directo Rubencín Haz directo Chicos, todo el chat Rubencín Haz directo ¿Por qué la gente odia tanto O odian tanto a Cristiano Cuando ha sido junto con Messi El mejor jugador que habéis visto? ¿Por qué lo odiais tanto? ¿Os gusta el juego? Claro pues dije En el Madrid tenía un equipazo Rubencín Abre directo Abre directo A ver Twitch Rubencín Barra baja Ocho Es que cuando pongo esto Me sale Jugador de Call of Duty Warzone Un Rubencito No sé por qué No juega más juegos Nada, nada Jugador de Warzone Solo hace directo de Warzone este No está en directo Rubencín Podrías haber hecho El mejor directo Hijo Rubencín Con todo el spam Que te iba a hacer Uy, qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho Y podríamos estar Felicitándote en directo Y no estás en directo No Comerciño No Courtois 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 Por tu palo Que jugada Toma Que no No Esto Esto veis Esto no lo pone DJ Recuerdos Esto DJ Recuerdos No lo pone Esto DJ Recuerdos No lo pone Madre mía Está roto Toma DJ Recuerdos Toma DJ Recuerdos Increíble Vuela alto DJ Recuerdos No, no 2 a 6 No, vamos 6-2 Rubencín en directo No, no creo Rubencín en directo DJ No Está en directo ¿Qué se lo ha hecho? Pero vaya ¿Rubencín? ¿Rubencín? Buena, Isabel No tengo el FIFA En el ordenador ¿Cómo que no tienes el FIFA? ¿No eres tú? Ay, vamos Ya hemos llegado al sitio Buena Robby Pero Rubencín ¿Entonces quién lleva tu cuenta? Hostia puta No, si te he escuchado Estoy escuchando el directo Pero Rubencín Si estás escuchando el directo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué había una persona con tu cuenta? Si no tienes el FIFA Estoy escuchando a DJ Mario Si estás escuchando ¿Puedes contestar? ¿Rubencín? Si, si soy yo Pero Lo tengo en la Play ¿Y desde la Play No puedes hacer directo ¿O cómo? Pero si mi directo No tiene delay No, soy yo Pero lo tengo en la Play Y tú estás haciéndolo En el ordenador O sea Que no puedes hacer directos De la Play Pues con el Sare Habría iniciado con el Sare Directo Rubencín Joder Rubencín Hijo Y te pones a jugar Al San André A Rubencín Si, si, claro Chicos ¿Dónde estáis? Iconos que hayan jugado En la Liga Si vale Defensa Hola Hijos de puta Tiene buen equipo El rival Lo toma un buen equipo Ahora lo hago O gente super big Boom Gol Frasluke ¿Ves? No tenía que Pero que soy Vieira Macho Que soy Vieira Te la he quitado bien Llorón Te la he quitado muy bien Eres un llorón Madre mía ¡Ey! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Penalti importante Penalti importante Panenka al medio Panenka al medio Seguro que Panenka Seguro Crack Quédate al medio Ovo Ay Si le has dado Por la barra Pues toma toda la barra ¡Hijo de puta! Estás viviendo el directo Se ha movido para atrás Todavía ¡Me cago en la puta! ¡Chimmy! Bob está Está en sordecido ¡Me cago en la puta! ¡Vete a la mierda, Rafinha! Espérate que este pedazo de hijo de la grandísima puta muerto de los cojones me va a ganar, tío Espérate que voy 2-1 y me gana 3-2 este muerto ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en la puta, tío! Joder, tío, si voy ganando 2-1 porque voy 3-2 en un minuto ¿Quién eres? Joder, tío, es que tengo ganado siempre hago gilipollas en directo, tío Da igual, se buguea ¡Pero tío, si lo he visto el pase! ¡Hombre! ¡Si le he visto el pase a este muerto! ¡Jo! ¡Joder, tío, tío! Tenía el partido ganado, chicos Tenía el partido ganado Sí, tenía el partido ganado Si, lo único que estaba haciendo es presionar como un enfermo, por favor ¡Qué puta mierda de derrota, tío! Estaba ganado, por favor ¡Y de verdad que asco!